Como todas las semanas le llevamos tres aspectos de los rivales del Betis, en este caso el Atleti, estilo datos y algún jugador top, sobre todo sobre la óptica del último partido de Liga, un último partido que fue ante el Eibar 2-2 con un matiz, primero el sistema de juego que no se toca para Garitano, el 4-1-3-2, pero luego que es que pese a ponerse por delante en el marcador el Atleti, el Eibar le remontó y fue después de un doble cambio cuando consiguió empatar el conjunto de Garitano. Un equipo muy reconocible con unos números como hemos analizado anteriormente que le penalizan en ciertas partes del campo, pero un bloque sólido que es por banda por donde tiene siempre esa profundidad, un 43,3% por banda derecha y un 39,9% por banda izquierda, es decir, laterales muy potentes, no exentos además en la planificación y en la plantilla de juventud. Y aquí traemos a estos dos futbolistas, a Larra y a Córdoba, que son súper jóvenes pero que tienen ese ADN del Atleti que le permite tener la polivalencia táctica. Fíjense el planteamiento de Garitano ante el Eibar como dejó solo en el centro del campo al número 14 para tener acumulación en banda izquierda, es decir, una cierta desorganización táctica que solo con el doble cambio y ahí ya metió a Villaliebre y a William pasó a ese 1-4-4-2 que le permitió empatar. Es decir, un míster Garitano que por méritos propios renueva y que además sabe esa lectura de partido hacerla adecuadamente. Un Atleti, y esto es muy importante, que tiene el balón, que desde atrás es de donde ilvana el fútbol, que además pierde menos balones que los rivales normalmente y que las transiciones las hacen muy rápidas. Pero luego es un Atleti, fíjense, ante el Eibar, que recibe más disparos. Fueron 6 del Eibar por 3 del Atleti. Es decir, una manera de jugar con ese intento de sacar el balón jugado desde atrás pero que luego los números de los máximos goleadores están aquí reflejados. Raúl García 10 y William 6. En definitiva, un equipo que no ha encontrado esa velocidad de crucero que se le presumía, pero que en los matices están los detalles. Fíjense aquí cómo a la hora de sacar el balón jugado, Geray con 1.270, un central, pero es que son Íñigo Martínez, Dani García, Yuri Capa, los futbolistas del Atleti que más veces tocan el balón. Es decir, los defensas. Intentar salir jugando desde atrás. Y luego un nombre propio por la juventud, Larra, que se está haciendo también con un sitio en el once de Garitano. La cantera siempre presente. Hay tres o cuatro futbolistas del 97, como por ejemplo aquí Villalibre, que fue el otro día el que metió el gol. Una juventud no exenta de ese hambre competitiva, de ese ADN del Atleti, que hoy ante el Real Betis Balompié, el míster vuelve a intentar mover el árbol porque sale absolutamente con todo Isidro. Bueno, pues el análisis completo pormenorizado del juego del Atleti y Club de Bilbao y esos jugadores de referencia, sin duda, a tener en cuenta, va llegando este calentamiento a la recta final. Quedan diez minutos menos ya para que comience el partido. Momento saludo. Botello te ha dicho uno que eres su héroe y te han saludado desde Islandia, que están a 14 grados. Pensaba yo que allí iba a hacer más frío. No, pues no me ha dado tiempo a leerlo. Un abrazo a ese amigo. Pues mira, sí, me gustaría saludar a dos personas. La primera, César, de la Asociación La Barca de San Juan, que hace un trabajo espectacular. Un abrazo enorme desde toda la familia del Real Betis. Retuve Betis. Y después Javier Olava Rieta, que es un vasco afincado en Sevilla de hace más de 40 años, que el corazón lo tiene verde y blanco, como toda la familia, y que hoy, pues mira, le hace ilusión y a nosotros también darle ese abrazo. Así que, momento saludo para ellos dos. Bueno, vamos a saludar también a... Hoy en México tienen que estar contentos, ¿eh? Y con Guardado y con Diego Lainez. Además es buena hora para México. Creo que... Se está levantando, se está levantando. Sí, bueno. No, pues levantando ya, hombre. Depende cada una que ahora se acostara ayer. Claro. Hombre, sábado, tú sabes. Siete, ocho horitas menos, ¿no? Tampoco. Diez de la mañana, bueno, pues puede ser buena hora, ¿no? Bueno, va a ser un... En internet seguro la actuación de Lainez va a ser muy seguida. Y vas a dar también al compañero Pedro Preciado, que hoy cumpleaños, ¿eh? Ah, pues cumpleaños, Pedro. Muchas felicidades a nuestro querido Pedro. Así que, nada, felicitado queda. Momento en el que se retira el equipo. Vamos a despedir también aquí a Jesús Botello y a Nacho González, que se incorporan a la retransmisión.